Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús Llevando su palabra en unidad y gracia al mundo que el Padre tanto amó Reflejando así la gloria del Señor Una familia Dios le bendiga, que bueno es estar juntos a través de este medio y en esta época de primavera La primavera es una estación, una de las más lindas por lo menos para mí donde toda la naturaleza se renueva, los colores se renuevan Yo digo, a veces parece como que el día se despierta más temprano porque tenemos claridad mucho más temprano También, no sé si ustedes lo pueden hacer, pero yo tengo el privilegio esta mañana de poder escuchar un coro de pajaritos Si ustedes lo perciben, está bien Pero, qué lindo que es la primavera Y qué bueno que es Dios al poder crear esta estación que nos renueva El Señor tiene cosas nuevas para ustedes, para todos nosotros Dios siempre tiene cosas nuevas para la humanidad Y digo, nuevas para nosotros, porque para Dios estuvieron en su corazón desde la eternidad Estas cosas que Él quiere para sus hijos, que quiso para el hombre desde el comienzo de la humanidad Quisiera compartir con ustedes que este fundamento, estos principios de Dios que nacieron en su corazón Quisiera empezar definiendo y luego vamos a ir viendo a través de lo que podamos conversar y charlar esta mañana ese fundamento, cómo Dios lo quiere plasmar en nuestras vidas y en la vida de la humanidad La definición es esta, dice Jesucristo es la revelación de Dios Esta revelación llegó a los apóstoles, que eran sus discípulos por las palabras de Jesús y por el Espíritu Santo a fin de que ellos comunicaran a todos los hombres y en todos los tiempos estas verdades lo que ellos predicaron, lo que ellos enseñaron constituye el fundamento inamovible de Dios hasta el fin del mundo Esto es importante que nosotros lo podamos entender que tú lo puedas entender En el mundo en el que hoy vivimos hay muchos pensamientos, muchas ideologías por ejemplo, la ideología de género que es algo que ha avanzado en este tiempo También tenemos muchas ideologías filosóficas como la filosofía que tiene la nueva era Y todas estas cosas suman a un montón de creencias y religiones que hoy tenemos en el mundo en esta tierra en que vivimos Y muchas veces, estas cosas no, muchas veces, siempre estas cosas nos llevan a un camino que no es el correcto Hay un proverbio que nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es de muerte Por eso Dios estableció su fundamento para que nosotros podamos abrazarlo entenderlo y vivirlo y vivirlo, digo, porque esto lo hizo Dios para que nosotros disfrutemos plenamente la vida que Él nos permite vivir en esta tierra El mundo en que vivimos, como decía está lleno de estas cosas Entonces vamos a plantearnos dos preguntas y vamos a responderlas luego La primera pregunta es ¿Es posible conocer con certeza la verdad de Dios con respecto al hombre, a la vida, a la muerte, la eternidad y el propósito supremo de todas las cosas? ¿Es posible esto? La otra pregunta es ¿Es posible conocer con claridad la voluntad de Dios para los hombres? ¿Vos crees que es posible que vos puedas conocer lo que Dios quiere para vos, para tu vida? Bueno, vamos a responderlo Y yo esta mañana te quiero decir que con alegría y con una sonrisa de mi cara que sí es posible responder estas preguntas Dios las respondió y las respondió de una manera tremenda Yo espero que esta respuesta de Dios te abrace este día, esta mañana y que y así de hermoso como es la primavera así de hermoso es lo que Dios tiene para nosotros Desde la antigüedad el hombre este perdió la comunión con Dios el hombre tenía un diálogo un coloquio Dios hablaba y el hombre respondía el hombre preguntaba y Dios le respondía ¡Es que hermoso diálogo! ¡Qué comunión que había entre Dios y el hombre en el principio! Este Adán se levantaba y decía Dios y Dios decía Adán no había nada que que se interponga ese diálogo que él tenía con el hombre pero ¿qué pasó? Este este amor esta esta este deseo de Dios de comunicarse con el hombre fue interrumpido ¿Por qué fue interrumpido? Fue interrumpido por el pecado el hombre como que le falló a Dios el hombre no entendió no tuvo la capacidad suficiente para entender todo lo que él había hecho para él todo lo que había creado no le dio el peso que tenía que darle entonces esa comunión se cortó es como que la luz que en la cual el hombre vivía se apagó y el hombre quedó en tinieblas quedó en oscuridad perdió la capacidad de volver a hablar con Dios y de entender todos los sueños que Dios tenía para él porque quiero decirte que en el principio Dios le contaba los proyectos los sueños al hombre que él tenía para su vida y le dijo mira quiero que vos señores quiero que vos tengas hijos quiero que sos juges a la tierra que la cuides mira y le mostraba así todas las cosas que le había hecho y esa luz se apagó y se apagó la luz en la humanidad en esas condiciones era imposible que conocer este por los medios propios del hombre otra vez conocer la verdad que Dios quería para ellos para la verdad que Dios su padre tenía para él la única posibilidad que tenía el hombre de salir de esa oscuridad era este que Dios volvería vuelve perdón a encender la luz este Dios deseaba y deseó siempre volver a comunicarse con la humanidad nuevamente y y Dios lo hizo él hizo todo lo posible para que esta comunión se restablezca y la luz que se había apagado a causa de esto del pecado del hombre este Dios la volvería a encender y sabe esa luz una vez que Dios la enciende la encendió de nuevo cada día va a brillar más en nuestras vidas y nos va a hacer cada día mejores ahora como Dios se dio a conocer a los hombres la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 nos dice Dios de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antes pasados en otras épocas por medio de los profetas Dios siguió tratando de comunicarse a través de los profetas un profeta es aquel que habla de parte de Dios y Dios envió a través de la antigüedad muchos profetas Isaías Jeremías y que ellos hablaban de parte de Dios tratando de comunicar lo que había en el corazón de Dios pero en estos días finales Dios nos ha hablado por el Hijo nos ha hablado por su Hijo aleluya y esto es lo amoroso lo tremendo de Dios a través de la historia de la humanidad dice la Biblia nos cuenta que Dios mandó profetas mandó hombres que amaban su corazón pero el hombre no podía comprender totalmente el deseo de Dios de volverse a comunicar entonces dijo Dios voy a mandar a mi Hijo y mandó a Jesús Jesús nos revela otra vez al Padre Jesús es el que nos muestra lo que había desde el principio en el corazón del Padre este acerquémonos a Jesús este volquemos nuestro corazón nuestra mente para ver que nos dice Jesús porque Él es el que nos va a revelar este lo que hay en el corazón del Padre yo quiero decirte algo esta mañana nosotros dijimos Dios es amor y este es el cumplimiento del amor de Dios que Él envió a su propio Hijo por nuestras vidas y este hecho histórico de que Dios se comunicó con nosotros a través de su Hijo es un hecho glorioso y trascendente y es la piedra fundamental donde nuestra fe se tiene que basar este hecho es un hecho que ha cambiado toda la historia de la humanidad y cambia nuestra historia estábamos sin luz pero ahora otra vez la luz se enciende un día hace más de dos mil años Dios se hizo hombre en la persona del Hijo de Dios de Jesucristo y así Dios se vuelve a dar a conocer a nosotros a nuestras vidas así que gozate por esto este y y pensar que esto es amor de Dios derramado sobre nosotros entonces podemos decir con firmeza con convicción Jesucristo es el Hijo de Dios es la revelación de Dios Dios es amor bueno ahí está la prueba Dios Jesús es la palabra de Dios es el verbo hecho carne Jesús es Dios mismo acercándose acercándose a nosotros el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 18 nos dice estas cosas que tremendo lo que dice Juan miren a Dios nadie lo ha visto nunca nadie pudo ver físicamente a Dios el Hijo unigénito que Dios y que vive en la intimidad con el Padre nos ha dado a conocer Jesús nos reveló al Padre ahora podemos decir que Dios este Dios maravilloso poderoso que actuó con hechos poderosos en la antigüedad a favor de su pueblo como cuando abrió el Mar Rojo como cuando se levantó como una columna de fuego delante del pueblo todos estos estos hechos o estas manifestaciones de Dios ahora está a nuestro alcance ya no es un Dios lejano Dios es cercano y está en medio de nosotros con mucho temor con mucho respeto digo esto es como que si antes él jugaba a las escondidas donde está Dios y David decía a veces él es el estrado de los pies de la tierra otra vez aparecía como agua otra vez era como recién una columna de fuego y luego como que este y no encontramos más a Dios y solamente una persona podía verlo el sumo sacerdote podía hablar con él o su profeta pero ahora ya no está así Dios se ha dado a conocer a nuestras vidas aleluya la Biblia también menciona a Dios o le da el nombre de Emanuel ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros Dios en medio de nosotros aleluya que bueno Dios se comunicó con nosotros a través este punto número uno a través de la palabra Jesús vivió su vida y en la tierra cumpliendo la voluntad del Padre y se y se comunicó con sus apóstoles y con toda la gente que lo rodeaba a través de la palabra a ellos a los discípulos les enseñó todas las cosas le hablándoles explicándoles cada cosa que había en el corazón del Padre y cada cada encuentro que él tenía con ellos era para justamente comunicarles lo que había en el corazón de 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 nuestro querido Dios todopoderoso aleluya hubiera sido distinto si él hubiera vivido todo este tiempo sin comunicarse no si él no hubiera hablado pero gloria a Dios que él abrió y se comunicó se comunicó a través de la palabra no sabíamos nada acerca del Padre tampoco habríamos conocido la voluntad del Padre la revelación y el conocimiento de Dios y de su voluntad nos fue revelada a través de las palabras de Cristo miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 44 al 50 el que cree en mí clamó Jesús con voz fuerte cree no sólo en mí sino en el que me envió y el que me ve a mí ven al que me envió como me hubiera gustado estar con Jesús escuchando decir estas cosas este me ves le habrá dicho a Pedro alguna vez si señor te veo estás viendo al Padre oh Dios que tremendo es esto y dice yo soy la luz que ha venido al mundo como estaba la luz a través del pecado apagada dice y Dios le está diciendo porque él era Dios yo soy la luz del mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas cuando dice para que todo que crea en mí está diciendo para que creas todo lo que yo soñé para tu vida que cuando yo decidí que tú nacieras también decidí cómo bendecirte cómo vos ibas a llevar una vida de bendición Dios no te creó para que el pecado te dañe Dios no te creó para que sufras Dios te creó para que vivas una vida feliz feliz las palabras mi ley dice el Señor es como miel que te hacen sabio que te hacen sencillo que te transforma este era el deseo del Señor aleluya dice si alguno escucha mis palabras pero no las obedece no seré yo quien los juzgue pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo Él está encendiendo la luz nuevamente Él está reactivando en nosotros esa capacidad que puso en nosotros al principio el poder hacer su voluntad el poder cumplir sus sueños el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien los juzgue la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final pero yo no dice y no he hablado por mi propia cuenta el Padre me envió ¿quién? el Padre oh el corazón del Padre si pudiéramos entenderlo que me envió y me ordenó que decir y como decirlo y sé muy bien que su mandato es vida eterna Dios quiere darte vida y vida en abundancia así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir qué manera de comunicarse qué manera de comunicar la verdad del corazón del Padre aleluya aleluya saben hermanos le hablo a los hermanos ahora le hablo a la iglesia debemos enseñar a todos los hombres de todas las naciones y hasta el fin de los tiempos estas mismas cosas que Jesús enseñó a sus discípulos comuniquemos lo mismo que Jesús comunicó lo que Jesús enseñó y luego los apóstoles nos transmitieron es una palabra universal y es eterna ¿por qué decimos que es universal? porque esta palabra es para todos no que yo no 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 que yo nada es para vos también vos que vos decís que no crees nada es para vos también este y y algún día esa palabra se va a hacer luz y lo vas a entender para todos los hombres del mundo es eterna porque es la palabra de Dios que es eterno y como tal es permanente e inmutable Jesús dijo en Lucas 21 33 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán jamás aleluya mi fundamento en los principios en los principios en que yo creé todo la humanidad no va a pasar mi sueño desde el principio expresado desde la eternidad no va a pasar esta primavera pasará querido esta pandemia va a pasar pero el sueño de Dios lo que él ya decretó no va a pasar aleluya y así Jesús transmitió a través de la comunicación de su habla con su discípulo esto que había en el corazón del Padre pero como es mucho más profundo él siguió revelando esto a través de quién a través del Espíritu Santo y quiero decirte que después del derramamiento del Espíritu Santo hubo un periodo en que Dios empezó a revelarse a sus hombres a sus apóstoles a sus discípulos a los que estos discípulos le predicaban el Espíritu Santo iba poniendo estas cosas en el corazón de ellos aleluya los profetas y apóstoles especialmente en lo referente al misterio de Cristo y de la iglesia el Espíritu Santo fue grabando a fuego en la vida de ellos Efesios capítulo 3 versículo 5 dice ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos ahora se le ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas de Dios aleluya Efesios capítulo 2 verso 20 dice edificado sobre el fundamento ¿de quién? de los apóstoles ¿de quién recibieron ellos esto? primero de Jesús a través de la palabra y también a través de la revelación del Espíritu Santo siendo Cristo ¿quién? siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de toda esta de este fundamento primera de Corintios capítulo 3 verso 11 dice porque nadie puede poner nadie puede poner otro fundamento diferente al que ya está puesto que es Jesucristo aleluya Señor ponés tu fundamento en mí y en toda tu iglesia el fundamento sobre el cual la iglesia se edifica ¿qué es? es la revelación de Jesucristo ¿quién es Jesucristo? aleluya los apóstoles primero receptores de esa revelación la establecieron la establecieron con vigor con unción con denuedo estando libres estando presos y algunos hasta perdieron la vida pero había un objetivo ese fundamento debía ser puesto y ellos lo hicieron hagamos nosotros lo mismo este este fundamento no tiene que tener alteraciones ni modificaciones eh este tan convencido está Pablo el apóstol Pablo que primero se llamaba Saulo ¿no? de esta inmutabilidad de la palabra de Dios que en Gálatas capítulo 1 verso 8 Pablo miren lo que dice es tremendo este Pablo este cuando ustedes lo conozcan lo van a lo van a amar es duro pero hay que amar a Pablo dice pero aun si alguno de nosotros y se mete con los ángeles o un ángel del cielo no le tiene miedo ni a los ángeles les predicaré un evangelio distinto un fundamento distinto un principio distinto del que les hemos predicado que le caiga maldición los apóstoles estaban muy seguros del fundamento que los que les había sido enseñado este fundamento jamás debe ser modificado desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo la enseñanza de Jesús y de los apóstoles no debe ser cambiada modificada ni corregida pero si profundizada profundicemos ampliada en su significado leamos la palabra para que ese fundamento se amplíe dialoguemos con la palabra le hagamos pregunta a la palabra y Dios nos va a revelar que es la buena noticia cual fue la buena noticia que es la buena noticia de este fundamento de Dios que de tal manera Dios te amó a ti me amó a mí que dio a su propio hijo para que todo aquel que en él cree como hemos visto no vino a juzgarlo sino sea salvo una canción muy preciosa que solemos cantar y que declara esta verdad declara este o proclama dice pues el día de su muerte que extraño que el día de la muerte de alguien trajo vida para mí y para ti el día que él estaba en la cruz muriendo ese día fue un día de victoria para mí ese día fue un día en que la vida de Dios me abrazó ese día en que Dios encendió otra vez la luz en mi vida y que pasó con esta vida nueva y nos dio completo acceso nuevamente al corazón del Padre aleluya el diálogo el coloquio con Dios es restablecido estábamos lejos de su corazón pero ese día fuimos acercados nuevamente al corazón del Padre el velo la oscuridad que nos separaba no nos separa más la luz fue encendida la luz que antes estaba apagada para nosotros porque hubo un tiempo que estuvo apagada para mí y si está apagada para vos bueno querido yo te invito a que al escuchar esto que estamos compartiendo puedas decir Señor encendé la luz encendeme la luz nuevamente ahora brilla y sabes qué y cada día brilla más dice que la luz de Dios en la vida de los que creen va en aumento como la aurora viste vos como el sol empieza a levantarse hasta que llegas al mediodía y toda la tierra está iluminada bueno así esa luz Dios quiere que crezca en nosotros Dios se ha comunicado otra vez desde la cruz yo digo acá ¿no? algo que a mí me encanta decirlo porque me emociona y lo creo el león de la tribu de Judá ya ha lanzado su su rugido viste vos cuando el león ruge en la selva toda la selva escucha escucha el rugido del león estando en la cruz dijo consumado es la luz que estaba apagada se vuelve encender todos los fundamentos el principio el deseo otra vez vuelve a activarse en la vida de la humanidad aleluya este es el Dios a quien yo te invito a que abraces si creas también te invito a conocerlo más a través de este medio y conozca más a este Dios maravilloso y poderoso que conozca su propósito eterno Dios tiene un propósito con vos vos no naciste porque el aire es gratis Dios tiene planes para tu vida y tiene sueños para vos y para toda la humanidad Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.